La Cámara de Diputados de Argentina comenzó el esperado debate sobre el aborto que puede convertir a Argentina en el segundo país de América Latina después de Uruguay en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Las comisiones de legislación federal, legislación penal, salud y familia iniciaron este martes 10 de abril las audiencias con la participación de 30 oradores a favor y en contra de la legalización del aborto voluntario y sin restricciones hasta la semana 14 del embarazo. El pañuelo verde que simboliza la campaña se convirtió en el accesorio de moda. Esta primera audiencia se realizó en medio de una fuerte expectativa, ya que es la primera vez que el Parlamento argentino debate el aborto, un tema que jamás había logrado llegar a esta etapa de discusión. Los oradores que hablaron a favor de legalizar explicaron que el aborto clandestino criminaliza a mujeres y provoca la muerte de muchas de ellas, principalmente si son pobres. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.